¡Lucharán en relevos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo! En la esquina ruda se encuentra la tremenda terza integrada por el orgullo estadounidense Chicago Express ¡El abogado del diablo, el Arcángel! Y como capitán de su bando, el orgullo de Torreón Coahuila, ¡Mano Negra! En la esquina técnica se encuentra la sensacional terza integrada por el maestro Javier Américo Roja El ídolo técnico Máscara Mágica Y como capitán de su equipo, el doble campeón mundial de peso, ¡Welter! ¡El Pantera! ¡Vamos, Roger Isaac Torán, Tigre Hispano y Roberto El Güero, Rangel! Bueno, pues vámonos a esta interesante batalla donde aparece Chicago Express, Arcángel y Mano Negra Para enfrentarse a Pantera Máscara Mágica y Américo Roja Esa es la esquina de los técnicos Le dice el hombre, que se la sabe de todas, todas, a sus compañeros Muy vivo, tú por la derecha, tú por la izquierda Chicago Express, ¡qué rápido aprendió a hablar español, doctor! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo habla español Chicago Express! Bueno, me sorprendió, sentí que iba a tener problemas para entrevistarlo ¡Oh, no, 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 nada! Como si fuera de Xochimilco, de Milpalta ¡No, no, qué bárbaro! Y compró un rancho gigantesco en San Luis Potosí, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Qué bárbaro! Viene empujando, pero fuerte De los novatos Que la van a hacer en grande, al igual que el Arcángel ¡Vámonos a las acciones! Y saludamos al doctor Alfonso Morales Gracias Andrés Manoñas, amables amigos de la República Mexicana Estamos aquí en la Nena Coliseo, en donde tenemos A uno de los grandes estetas De la lucha libre profesional, como es esta máscara mágica Ahí aparece el queridísimo Roberto Alfonso Morales Sorprende ver en este tipo de confrontaciones, Gusano Llanes Gusto en saludarte al inmenso Mano Negra Sí, es un placer saludar al doctor Alfonso Morales también Este Mano Negra Lo que pasa es de que El luchador felino Se lastimó En una lucha en Cuernavaca Y por eso vino a sustituirlo Pero Mano Negra es un luchador estrella Aunque todos esos luchadores también son estrellas Pero hay una jerarquía Como en todos los deportes Y aquí es una lucha semifinal Pero Mano Negra es un profesional Y aceptó venir Puesto que le hablaron por parte de la empresa Que sustituyera a el felino que estaba lastimado Y él accedió con mucho gusto Aquí tenemos a Máscara Mágica aplicando Una estaca sobre Chicago Express Pero Chicago Express Como decía Andrés Maroñas Realmente ha subido como la espuma Desde que se cambió el bando de los rudos Encontró su camino Puesto que ya tiene En su haber Dos cabelleras De mucho renombre Uno de ellos es Celso Reyes Daza Ciclón Ramírez Aquí en la Coliseo Y también Un domingo en Coliseo Venció Nada menos de que a Javier Tijera de Oro A Javier El Monarca Cruz Andrés Maroni Bueno pues eso quiere decir que Pues que le gusta mucho La arena a Coliseo Y a quien no Si usted un día Tienen suerte de venir Primero váyase a retratar A las quesadillas Y así vaya recorriendo Puestecitos Y después ya finalmente A los pistachios O como les quiera llamar Pepitas Porque se la va a pasar bien En este vetusto Escenario Ubicado En la Lagunilla Perú 77 Este Chicago Express Castigando A Máscara Mágica Con ganas Con determinación Este jovencito De tan solo 24 años Ya la está haciendo Levardo Magadán Así es Vean la manera Como está castigando La extremidad inferior De Chicago Express Y ya estaba entrando También Ahí en las hostilidades Su compañero Mano negra Simple y sencillamente Ahí en la esquina Descansando un poco Tomando el sol Es un grande Del cuadrilátero Todos lo sabemos Este enguantado Del mal Este hombre Que debutó En 1971 Acompañando A su padre Denominado El rebelde En aquella ocasión Estuvieron enfrentando A los comandos Uno y dos Y en 1993 Tuvo su gran debacle Porque perdió La máscara Ante su odiado rival El grandioso Atlantis Este es Mano negra Su historia Vida Y figura Aquí está Finalmente dando el cambio Al arcángel Pero la verdad Que es uno de los grandes De la baraja luchística Gusano de cero Sí También hay que recordar Que Mano negra Hizo mucho tiempo Pareja Con uno de los grandes luchadores Que se llama José Mendieta Junior Rambo Mucha gente Lo conoce Doctor Y Mano negra Hicieron Una pareja Sensacional En esos tiempos De los setentas Y de los ochentas Sí Así es Mucho tiempo Gladiando En la plaza de toros El torre de cuatro caminos Este Rambo Hijo Del niño De cemento Del inmenso Pepe Mendieta Aquí tienen ustedes Arcángel Un hombre Que como ha mejorado En los últimos 365 días Del año Arcángel La verdad Gusano Que desde que Cambió de equipo Es un hombre Que lo hemos visto Diferente Sí Este Este luchador Arcángel Pues Ha bregado En varias partes De la república Y como dice El doctor Pues el doctor Cuando cambió De uniforme Perdón Entonces Empezó a dar Campanazos Y muy fuertes Ya que Aquí también En la arena Coliseo Desenmascaró A la sombra A Héctor Navarro Y ahí lo tenemos Gladiando Con el campeón Mundial Más bien Doble campeón Mundial Welter Del consejo mundial De lucha libre Y de la IWA Y la verdad Maroñas Que es un luchador Aco Pantera Fíjate como me tratas De confundir Que alterativo eres Que inteligente Primero estás hablando Del Arcángel Que quien sabe que Y yo muy emocionado Y después Me dices Pantera Si también También es espléndido Pero quien detiene Quien detiene Arcángel Quien lo detiene Tremendo Luzno Hombre No 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 Que te pasa Leobardo Algo seguramente Te dio el doctor No hombre no Bueno yo si yo si Como no Voy a agradecer Si ya me retraté con él En las quesadillas Comimos 25 minutos Sin límite de tiempo Y que nada nos detenga Ay Bueno me dijo Mano Negra Dice Oye dice Porque cuando yo gano Nunca canta la canción De los rudos Te lo prometo Te lo prometo Mano Negra Que la interpretamos Rapidito Interpretamos Que no sabe Y cual es la canción De los rudos Ya te la sabes Ya te la sabes Ya te la sabes Ya te la sabes Ven la penca De un maguey Tu nombre Juntito al mío Entrelazado Chupa 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 Señores y señores Que manden un doctor Del Samuel Ramírez Moreno Brillante institución Psiquiátrica Adelante Mano Negra Mira Mano Negra Inteligentemente Pero Américo Roca También va Y le quiere dar la mano No es un caballero Mano Negra Por favor Américo Por favor Eso es Bien Bien Para que te acercas Para que no le tienes respeto A Mano Negra Bien Que luchadorazo Es este Américo Roca Esos topes Pues se ven fácil En la ejecución Pero que difícil Yo conozco a muchos luchadores Que nunca han hecho eso Tan espectáculo Mira Mira nada más A Máscara Mágica Ahí me hizo recordar Tus lances Javier Aquí estamos observando A Máscara Mágica Que está enredando Con un tirante Y esos golpes Por parte Del Pantera Sacan Del ring Al Arcángel Y Américo Roca Con una creación De él La Roquina Está venciendo A Mano Negra Nos vamos A la emoción De la repetición Instantánea En cámara lenta Para que la aprecien Gusano Este movimiento Por parte de Américo Roca Es la Roquina Puesto que Lastima Lo que es la parte De la rodilla Del ligamento interno Y Aquí también Está haciendo Ese derribe Pero aquí Lo que hace Máscara Mágica Es lastimar La parte De los deltoides La parte Del hombro Y aquí Estaban rindiendo Tanto a Mano Negra Como a Chicago Express Así los técnicos Están llevando Esta primera caída Y vámonos ya A las acciones Andrés Maroñas De esta segunda caída Vámonos ya Bueno pues ahí los alcanzo Yo me tardé un poquito más Vámonos señores A la segunda caída Perdón Arcángel Este Arcángel ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene Doctor? Es el golpe de derecha Inteligentemente El Pantera Ahora lo derriba Parece Chicago Express Bueno pero ya Se empiezan a multiplicar Dos por una Dos por dos Cuatro Inteligentes Muy inteligentes Vivitos Estos rudos Pero cuidado Porque el Pantera Ya los puso En aprietos Y la equivocación Inteligencia agacha Y no encuentran Más que aire Ahora Las patadas Múltiples Cuidado A punto de pasarse Pero Pero ahí Las ganas Le hicieron enderezar El camino Y está abordando Doctor Está abordando La batalla En esta segunda caída Bueno Pues Hay que saber Reconocer Maroñas 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 Amables amigos Arranca La segunda Segunda La caída Veteranazo De grandes Blasones Mano negra Esta es una toma Sensacional Magadán Así es Que nos manda Nuestro director De cámaras Don Luis Cabrera Aquí Mandando Contra el esquinero A este que es Jesús Reza Rosales Mano negra Máscara mágica Aprovecha Para dar el tope Y se va hasta La tercera cuerda Se lanza De esta manera Y proyecta Así Un giro Quebradora Y parten en dos A ese Veteranazo De los sangrientos De los rudos Un hombre Que no conoce De reglas Pero si conoce El arte del goch Aquí entra Al relevo Américo Roca Enfrentando Nada menos Que a Chicago Express México Contra Los Estados Unidos El norteamericano Tienen malas condiciones Al mexicano Este Américo Roca Un hombre Con estampa Buena Con buena trayectoria También Y que ahora Le están llegando Al dos por uno Aplicando la artimaña Del montonero Tanto Arcángel Como Chicago Express Pero vienen las equivocaciones Doctor Alfonso Morales Así es Así es Leo Magadán Aquí lo lleva Este enorme Américo Roca Uno de los grandes Estetas De la lucha libre Gusano de Seda Américo Roca Acaba de sufrir Un movimiento De suplez Pero probablemente Llegó a lastimarse Lo que es un poco El hombro Doctor Porque en el movimiento De que cayó Él luego se llevó Las manos A la cabeza Por el dolor Tan intenso Que le dio Ese movimiento De suplez Por parte De Chicago Express Y aquí tenemos Nada menos De que a Mano Negra El más experimentado De los luchadores rudos Llevando A su trío A tratar De emparejar Esta contienda A Leobardo Magadán Y ahí vean La manera Como Arcángel Está golpeando Los músculos Adoptores La pierna La extremidad Precisamente Del Pantera Y Chicago Express Haciendo lo propio Con máscara mágica En tanto que aquí Debajo del cuadrilátero Mano Negra Ya está aplicando Toda su furia De esta manera Queda Colgado Como ropa vieja El Pantera Ahí entre La segunda Y la tercera cuerda Y el Recurso De la estrangulación Que está utilizando El Arcángel En graves Predicamentos Los estetas Del cuadrilátero Vamos a la resortera Juego de cuerdas Y después Esta pasada Por todo lo alto Pasada por la cinta Que termina En esta guillotina Una lucha Que se calienta Cada vez más Una lucha Que aparentemente Está viviendo Su momento Más álgido En esta segunda caída En el momento En que ya Están prácticamente Vencidos Los estetas Del cuadrilátero Una patada Al estilo Arte marcialista Levantando primero Rodilla derecha Y estrellando Máscara mágica A la izquierda Y después Resortera Para terminar En guillotina Esto ha terminado La balanza Está en el centro Andrés Maroña Bueno pues Ha terminado Entonces esta segunda caída De tal suerte Se está empatando La batalla Justamente Lo que buscaron Los rudos Y lo están consiguiendo Y eso fue Con calma Con No precipitarse Demostrando su clase Su categoría Nada más Gordaron Un tantito De lo que saben hacer Y les dio Les dio buenos dividendos Platicábamos Con Mano negra Y nos hablaba Del amor Ah Que profundo Que profundo Lo que nos decía Cuando uno se siente bien Cuando uno ama A la persona A sus hijos Cuando tienes Que dar amor Que bonito Que bonito Se me escapó Javier Discúlpame La repetición Continuamos Adelante por favor Aprovecharon perfectamente Los rudos Para eliminar Al capitán Con una pasada En todo lo alto Y todos Encima de él Le aplicaron La cuenta de tres Y así Están emparejando Esta contienda Aquí tenemos Nada menos De que a Américo Roca Y a Pantera Listos Para empezar Doctor Alfonso Morales La tercera caída Así es Javier Gusano De Seda Ya les arranca Tercera 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 caída ¿Verdad? Estar una eternidad Chicago Express Pero mientras tanto El Arcángel Se puede terminar En favor En favor Del bando rudo No hay que perder De vista Nuevamente Mano Negra Llevan A Máscara Mágica En la tercera cuerda Chicago Express Vaya movimientos Vaya lances ¿Cómo te quedó el ojo Doctor? Ay Maroñas ¿A quién quieres Impresionar? ¿A quién desea Sosprender? No Sosprendas Maroñas Ay doctor Ay doctor No me digas eso Se está viendo Se está viendo La calidad de los rudos Mira Arcángel nuevamente Gira nada más Ve lo que hace Ya no vean lo demás Son movimientos Muy elásticos Y muy flexibles Por parte del Pantera Porque aprovecha Perfectamente Y entra el garlito Este luchador Arcángel Le hace Trata de hacer Una quebradora Y lo engancha Aprovecha ese vuelo Y lo engancha Como ahora lo quiso hacer Pantera Sobre Arcángel Y Arcángel Lo ejecuta de esta manera Aquí tenemos A este luchador Chicago Express Lastimando El brazo de su contrario Puesto que Pantera Se avivó Y puso el brazo De su contrario Para que el mismo Le diera a su compañero Leobardo Magadano Mal y de mal A los sanguinarios Este es Máscara mágica Golpeando a Chicago Express Y convertido En una verdadera furia En un huracán Clavando el codo De manera Trepidante Y Américo Roca Haciendo lo propio Con mano negra Quien Huye Despavoridamente Al no lograr Aplicarle el castigo Huyó Como un Cobarde Este Jesús Reza Rosales Le huyó Al combate Franco El Pantera Está en el cuadrilátero El reto Está ahí Precisamente Con Arcángel Vamos a ver De que cuero Salen más Correas Los referis Están pendientes De todas y cada una De las acciones Y viene Este que es el reto Un mano a mano Para ver De que cuero Salen más Correas Que terminen Esta equivocación Del Pantera Aquí lo saca De esta manera Del cuadrilátero Sobre la tercera cuerda Y va a venir La resortera Para este mortal Sensacional Aplicándose Los espetas Demostrando Su calidad En todo lo que vale Doctor Alfonso Morales Así es Leo Magadán Aquí tenemos A Churreza El de la comarca Lagunera El color preferido De Maroña El negro Así tienes el alma Le Maroñé No hombre Por favor No digas nada No digas nada Que te dije Una y mil veces No seas alterativo Este puede ser El momento Para Chicago Debe de ser Pero aparece Américo Roca Proyectando Con esas patadas Llenas de violencia Cuidado 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 Porque se puede rendir aquí Ay, 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 ay Que no se rinda Que no se rinda Que no se rinda El tirabuzón El tirabuzón Y finalmente aparece El arcángel ¿De dónde vienen los arcángeles? Se lo sabe perfectamente No se lo tengo por qué decir Pero llegó En el momento justo En el momento Que tenía que aparecer Y ahora mira nada más Qué buen movimiento Del Pantera Ahora sí Pantera Acierta Porque hace rato Se pasó Me manda el mortal No encuentra más que aire Y aquí el golpe de derecha Del arcángel Esto se llama Aquí Te acabas O te acabas Así se llama Ay, se la voltearon Cuidado, cuidado Venga arcángel Viene el arcángel Viene el arcángel Vaya Y nada más por estar en el momento Nunca perdió la calma No fue ni con llave Nada más fue Con un recargón Esto es humillante Para los técnicos Humillante Qué forma ¿Dónde se encontró Ese triunfo? No No, Leobardo Vaya que fueron grandes Pues vaya La verdad es que Nos dejó sorprendidos Este triunfo Pero hay que reconocer La valía Hay que reconocer Que los rudos Los sanguinarios Se vieron bien En esta Que fue la definitiva Que fue la tercera caída Y aquí vemos La repetición instantánea Que nos va A describir El gusano de cera Aquí ya estaba Llevando El movimiento El pantera Vean ustedes Cuando lo quiere llevar Ahí lo detiene Está haciendo este movimiento Para tratarse De zafar al arcángel Se lo lleva en la rana Perfectamente Pero aquí aprovecha El movimiento El arcángel Vean ustedes Aquí detiene al pantera Se va a ir hacia atrás El arcángel Pero lo detiene Perfectamente Le recarga el cuerpo Y así está Poniendo la espalda plana Como él es el capitán Del bando de los técnicos El arcángel Chicago Express Y Manonegra Se están llevando Esta tercera caída Y arcángel Está retando Al pantera Por el campeonato Welter Del consejo mundial De lucha libre Lobardo Magalhães La invitación Si es espectacularidad Es Televisa La invitación La invitación La invitación La invitación up La invitación